Así, así, apuntala, aquí sale el gato en ese bonito toro ranchero, lo guinda, lo guinda, lo cuelga, se endereza el cachorro, ahí se va la paleta, pegado, tiene problemas, dificultad para enderezarse, se le pegó a las balas el toro, no quiere caer, ahí se acomoda el gato sin huellas peleando con ese toro. Y está haciendo alarte de sus grandes cualidades el montador el gato sin huellas con este toro llamado, llamado ranchero.